Y esta es la fila de vehículos que podemos apreciar desde prácticamente pasando el entronque de Silao con Guanajuato, la desviación hacia Guanajuato capital. Este es el tramo que comprende de Irapuato a Silao, este es el carril que va hacia Silao. Pero llevan una hora más o menos parados aquí ya algunos conductores y pues bueno, sigue el tráfico en esta zona, mantenga sus precauciones. Ya hemos visto ambulancias paradas del SUEG, de Protección Civil, una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues parece que este tráfico va a seguir. Si usted puede entrar por algún otro camino, pues estaría mejor. La Policía Federal ya al parecer está previendo algunos cierres a la circulación y pues bueno, vamos a seguir informando cómo continúa este tráfico que está en la carretera federal número 45, León hacia México en el tramo Irapuato a Silao.